La Organización Solidaridad Cristiana Mundial denunció en su más reciente informe que las violaciones de la libertad religiosa en Cuba se han incrementado. Veinte años después de que el Papa Juan Pablo II visitara la isla, muchos todavía piden libertad y respeto a los derechos humanos. Tomás Regalado conversó con uno de los más destacados opositores al gobierno cubano y también con uno de los sacerdotes católicos cubanos que más ha alzado su voz en contra del régimen castrista. La necesidad de cambios en Cuba ha llevado a tres sacerdotes católicos a pedir a Raúl Castro que iniciara un proceso progresivo para llevar a la pluralidad a la sociedad de Cuba donde falta la libertad de expresión, de religión, de un estado de derecho y donde el régimen reprime las ansias de elegir en libertad. Uno de los sacerdotes firmantes es el padre José Conrado que con frecuencia ha criticado al gobierno castrista y ahora afirma que la carta es un reflejo de un pueblo oprimido. Hemos levantado la voz para salvarnos a todos, como decía el padre Varela, elevar la voz y advertir el peligro. Yo creo que la realidad que estamos viviendo en Cuba exige un compromiso radical con la verdad y con la justicia y hay que decirlo. El opositor Guillermo Fariñas asegura que todos los cubanos dentro y fuera de la isla deben agradecer a los tres sacerdotes por escribir la carta. La nación cubana le debe agradecer, y estamos hablando de la nación cubana dentro y fuera, a estos hombres de Dios que hayan hecho esta carta. En esta carta han tocado un grupo de puntos que indiscutiblemente abarcan todos los conflictos que hay dentro de la sociedad cubana. ¡Fariñas está preocupado por un posible enfrentamiento entre el pueblo y el régimen que ahora ve en pequeña escala, pero que puede derivar en un conflicto más grave. Se están produciendo explosiones sociales a pequeña escala, que en un momento determinado van a encadenarse y va a surgir una explosión social total, porque el gobierno cubano no quiere bajo ningún concepto dar ningún espacio a quienes disienten o a quienes se le oponen. El premio Saharoff afirma que los tres sacerdotes pudieran ser los que ayuden al pueblo cuando ocurra una explosión social. Con esos tres es suficiente para que la moral de la iglesia se limpie ante el pueblo cubano, porque vamos a necesitar gente como ellos para que negocien cuando exista una explosión social dentro de Cuba. El padre Conrado también nos dijo que 20 años después de la primera visita del Papa, el pueblo cubano todavía tiene miedo ya que las circunstancias no han cambiado, que en Cuba no hay libertad y sin libertad no hay nada. Soy Tomás Regalado y ahora regreso a los estudios.